Yo nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Confía, que hay mucha gordía Desde que me puse al día Ahora me odia la que antes me quería En fin la hipocresía Que me vieron con aquel Diablo, mami, estás borracha Que estoy mandando fotos en cuero por enache No sé qué coño está metiendo esa muchacha Le duele porque no es Nati Natasha Yo nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Nunca te mentí, siempre he estado pa' ti Nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Ey, ey, pa' ti tengo dos ojos Perdóname si siempre que lo ve lo traigo rojo Yo era una diabla, pero baby me hiciste un depo Hay mucho que coger, pero a ti es que yo cojo Eso que te hablo mal de mí, mandalo pa'l carajo El otro es el que tengo, baby, en el trabajo Es que pa' conquistarte me costó trabajo Pa' que una hija puta diga que con otro viajo Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Tranquilo papi, tú confía en mí Sé que te están hablando de mí Tranquilo papi, tú confía en 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 mí Gracias por ver el video.